Impresionante, pues por supuesto, el desempeño de la Selección Colombia, el partido, la emoción, los goles, pero la transmisión. La transmisión sigue generando una colección con los oyentes, extraña, anecdótica, tal vez nos transporta y nos lleva al estadio de una manera distinta. Y es el turno para saludar a Hernán Pela. El Restrepo, como dice Martín, comenta la primera voz del fútbol de Colombia. Hernán, bienvenido. Buenísimo esto. ¿Cómo lo está viendo? Muy buenos días, Julio, y a los oyentes. Martín en su narración describe, y usted uno puede hacer la composición, lo que siente una persona que está en la profesión de narrar y tal, pero es una mezcla con lo que siente, grita y sufre, por ejemplo, un aficionado. Uno ve imágenes y conoce personas que cuando celebran un gol o cuando se pierde una opción de gol o cuando se recibe un gol, manifiestan cosas que no pudieran ser, es decir, no parecen lógicas. Pero bueno, eso yo creo que ahí está un poco lo que dice Martín, que además tiene buena memoria, porque yo siempre he discutido que en los penaltis no hay golazo. ¿Hay gol o no hay gol? Pero no hay golazo porque es una situación que está a 12 metros, es más fácil que hagan el gol que a que lo tapen. Entonces, el que haga el gol, pues sí, lo hace y está bien. El que lo evita pasa a ser teóricamente un héroe, dependiendo del resultado, pero no hay el margen de golazo. Por ejemplo, en la descripción del gol de Luis Díaz sí, porque fue una jugada sorpresiva donde se avivó James Rodríguez, que dicen es muy lento y resulta que voy más rápido que todos, mientras todos se acomodaban, incluyendo a los panameños. Él ve el movimiento que hace Luis Díaz en ataque, le sirve verticalmente una pelota que termina en gol con vaselina. Yo siempre he dicho que ese tipo de gol siempre lo identificamos los de antes como una jugada de vaselina. Martín todavía cree que es de aceite 3 en 1. O sea, hay pequeñas diferencias, ¿no? Y en el gol de Borja, también porque sabíamos lo mucho que necesitaba Borja ese gol, que no había podido actuar, que para llegar a la selección siempre hubo una especie de corta pisa. Bueno, pero finalmente llega, se le da el momento y además Borja confiesa que el que iba a patear el penalti era, creo que Juan Fernando Quintero, y él le pide el favor a Quintero que se lo deje en un acto de confianza y de decir yo quiero hacerlo. Y lo hizo y fue una grata celebración, de manera que estamos disfrutando hasta ahora muy bien, va muy bien la selección y viene en julio el rival más bravo que pudiéramos encontrar en el camino. Bueno, alguien me dirá Argentina, no, pero Argentina no la encontramos por ahora, la encontraríamos si acaso en la final, si se da, pero el equipo bravo es el de Uruguay, bravo porque juega y porque pega. Si usted revisa lo que hicieron contra Brasil, la cantidad de faltas, de problemas tuvieron, bueno, siempre fue así el fútbol uruguayo en general, un fútbol recio, agresivo. Vamos a ver cómo nos va el próximo miércoles, Julio. Hernán, Julio me hacía una pregunta más temprano y yo me quedé con las ganas de saber usted qué piensa. Me preguntaba, pues obviamente todos sabemos que James ha sido la figura no solamente de Colombia, sino de la Copa América, pero para usted, ¿cuál sería el podio de jugadores en esta Copa América? Yo le dije que para mí el segundo había sido John Córdoba y me atrevería a meter en el podio a Daniel Muñoz. ¿Usted qué piensa? Ah, pero usted me dice el podio, el buen día, Valentina, con de la Selección Colombia. De la Selección Colombia, sí, claro, no de la Copa América, de la Selección Colombia. Sí, porque es que James Rodríguez está en la de Colombia y en la de la Copa América, para ir ganando terreno. Bueno, bueno, pero no, yo creo que en Colombia James Rodríguez ha sido fundamental. Me parece que Daniel Muñoz debiera ser el segundo y me tocaría escoger entre un delantero y de pronto un volante que pudiera ser Ríos. Pero no, me quedo con este muchacho Córdoba. Córdoba porque ha sido, ha roto un poco, sí, ha reventado un poco el esquema de tener un 9 que no sea tan de área y con él se ha logrado lo contrario. Que sea un 9 verdadero de área en punta, que tenga gol, que lo ha tenido, y ha cambiado un poquito el modo de llegar Colombia al frente de ataque. De manera que yo me quedo con James, Muñoz y Córdoba. Bueno, profesor Hernán Peláez, pero usted sabe que a pesar de los resultados de tan buen partido este fin de semana, siguen escuchándose algunas voces que auguran lo peor. Como diría Martín de Francisco, que están como vultures ahí dando vueltas en el cielo esperando para caer. ¿Usted debe a esta selección algún elemento, alguna falla, que tal vez sí sirva de alimento a los que están esperando la caída? No, es decir, Juan Pablo, mire yo, mire cómo es la vida. Usted está, en vez de estar preocupado por el triunfo de la izquierda en París, está preocupado de dónde está la falla de Colombia. O puede estar. Bueno, solamente le digo esto, mire, el problema de, afortunadamente ese cuento de los partidos amistosos invictos se ha ido diluyendo, ya no es pues la bandera, mire que es que vamos invictos. No, porque eso, eso significa que en cualquier momento alguien va a ganarnos, eso sí está claro. Alguien, queremos que nos ganen, pero mucho más allá, lejos de la Copa América. Pero eso puede ocurrir. Yo creo que los jugadores no están en ese cuento, porque si se obsesionan con no perderle invictos, lo perdemos. Hay que entrar a jugar cada partido como sea. Ahora, el partido que viene, yo creo que sí es de calibre grande. El partido con los uruguayos es, ahí vamos a tener la medida exacta de qué tiene Colombia, que hasta ahora, con lo que tiene, le ha sido suficiente para llegar a esa instancia. Vamos a probarnos ante los uruguayos, que no tienen, sí tienen un estilo muy diferente, quizá por la presencia del técnico Bielsa, pero en el fondo, Bielsa nunca le va a lograr cambiar a Uruguay, ni el temperamento de siempre, ni la fuerza desmedida a veces de siempre. Acuérdese usted que siempre se habló en Europa de la garra española y en Sudamérica de la garra uruguaya. De manera que ir a confrontar con ellos va a ser no solamente a jugar fútbol, sino a soportar juego bravo, juego fuerte, juego de varones. Ahí vamos a tener una verdadera respuesta, pero es el tiquete a la final. Es que ese es el convencimiento y sobre lo cual deben trabajar quienes manejan a la selección. Vamos a disputar la final, a llegar, a tener tiquete para la final. Hay que salir a ganar a Uruguay. Ellos dirán lo mismo, pero como le digo, aquí es donde vamos a calibrar cómo estamos, que con lo que tenemos ha sido suficiente y yo diría ganando de manera brillante algunos partidos y por lo menos archivar ese cuento del amistoso y cambiarlo por un objetivo, llegar a la final, me parece, Juan Pablo. Pero tenga la seguridad, no hay ningún equipo que se perpetúe en el éxito. No, eso no existe. Durarán tiempos, pero no tanto. Así que si se pierde, está la gente consciente de que eso podía ocurrir. Pero mientras tengamos fe de que se puede ganar, hay que salir a ganar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Doctor Peláez, ¿y cómo se debe abordar un partido con un equipo como Uruguay, con las características que usted señala? Un equipo físico, un equipo táctico, un equipo con mucha garra. ¿Seguir con el juego que nos ha funcionado o usted cree que hay que replantear el esquema de Colombia para enfrentar ese partido? No, no, yo creo que no. Cambiar el estilo es muy complicado porque es más fácil jugar lo que se sabe a ponernos a inventar. Ahora, también juega a favor de nosotros que una cosa es Uruguay jugando contra Brasil. Cuando Uruguay enfrenta a Brasil o a Argentina, entre ellos hay, como decimos en Colombia, una cierta pica, ¿no? Ahí hay otros factores. Este equipo uruguayo tiene, primero, tiene fuerza física, tiene una jugada que es clara, la presencia de Darwin Núñez, un 9 que va en punta, tipo grandote, que juega en Inglaterra. Ellos, obviamente, al estando Darwin Núñez, van a buscar juego aéreo. En eso tenemos jugadores que controlan, yo espero que Cuesta o Davidson, pues no sean sorprendidos en el juego aéreo que lo tienen. Pero tienen un jugador que es clave, Valverde, ese es el Real Madrid. Porque ese señor tiene la ventaja de transportar la pelota a gran velocidad y en vertical. Cuando él arranca va al ataque. Ese es el, yo creo que ahí puede estar el punto clave para nosotros. Y como ellos van a perder al defensa de Araujo, seguramente va a jugar Jiménez. Córdoba debe ser el hombre, el delantero, grandote y corpulento y fuerte que tenemos, que vaya a trabajar entre los agueros uruguayos. Yo creo que Colombia no tiene por qué cambiar, sino más bien estar alerta, como le digo, a la posición o a los movimientos de Darwin Núñez, sobre todo pendiente de que Valverde no desarrolle el juego, que él lo hace, inclusive en el Real Madrid, jugando a veces como extremo derecho. Pero lo he visto aquí jugando más hacia el medio, pero conservando esa velocidad y ese arranque. Ese es el generador de juego. Y hay uno que también no podemos olvidar que es Nicolás de la Cruz. Pero aquí volvemos al mismo cuento. Ellos se preocuparán de uno de nuestros y nosotros de ellos. Pero tenemos también un plus. Y es que ya Luis Díaz, con ese gol que hizo y con la movilidad que le vimos en el partido frente a Panamá, parece haber encontrado la forma de regresar a su nivel que hasta ahora no lo había tenido o no lo ha tenido comparado con el Luis Díaz que trabaja en el Liverpool. Pues me imagino que por la temporada, el agobio, no sé, no ha tenido el descanso. Pero ya en el partido contra Panamá mostró que está otra vez regresando a lo que queremos de Luis Díaz. Ese es jugador para nosotros con Arias. Es decir, Lucas mano a mano, yo creo que tenemos el control y ellos también seguramente sobre nosotros. No creo que vayan a dejar tan libre a James Rodríguez. Ahí tiene la clave Arias. Si marcan mucho a Rodríguez, el que tiene que tomar la batuta es Arias. Eso es lo que yo creo que se puede dar. Pero es el partido, como le digo, Lucas, donde los jugadores de Colombia tienen que decir, mira, ¿a quién nos interesa tener 25 o 30 amistosos sin perder? No, aquí necesitamos es comprar el tiquete para ir a la final el domingo a Miami. Esa es toda la clave, Lucas. Mire, ¿usted hubiera preferido a Brasil el lugar de Uruguay para la semifinal? Sí, Alberto, bueno, sí, yo creo porque el momento es de Brasil. Brasil es un equipo que está viviendo de nombres que no son. Quienes hemos tenido la fortuna de ver a los Brasiles de antes, pues no hay ni comparativo. Yo creo que el Brasil de hoy es un equipo tan... Está integrado por jugadores de nombre internacional, pero no tienen juego de conjunto. Y yo creo que de pronto nos hubiera salido, pero ya no se puede hacer nada. Ya nos tocó Uruguay. Y para ser el campeón, acuérdese, Alberto, en el camino hay que encontrarse algún grande y ya nos encontramos a este. Ya no lo encontramos aquí a los uruguayos. Bueno, pero claro, en la teoría o en la utopía, mejor, claro, hubiera sido mejor Brasil, pero no se dio. Y nos toca ahora enfrentar la realidad. Bueno, vamos con Uruguay, que es uno de los favoritos. Si usted revisa, de las cuatro selecciones que están en finales, las favoritas siempre fueron Argentina, Uruguay y Colombia también la daban como favorita. Ahí el descarte era Brasil que se dio, no va. De manera que estamos en la zona de favoritismo y hay que aprovechar el momento de la selección. Yo creo, y volviendo a lo que me preguntaba Lucas, cambiar sería un error. Si venimos jugando de esa manera, hay que seguir jugando porque nos ha dado beneficio, ¿no es cierto?